Bienvenidos a los podcast de Medio y Leonardo. En esta oportunidad y como siempre, vamos a hacer el resumen de una sesión. El consultante desea contactarse con su abuelo, que se llama del mismo nombre. El abuelo comienza a comentar que es un hombre que se levantaba muy temprano, muy recto. Realmente comenta cosas maravillosas acerca de él, que era muy fuerte y que lo cuidó al consultante. Pero lo cuidó al consultante desde chiquito, porque sus padres no se hacían cargo. Le dice al consultante, no tienes por qué temer, ni es culpa de que yo cuando morí de algo de los intestinos, y especialmente de los riñones, porque estaba todo como negro de ahí, vos tuviste culpa. Encima, le comenta como que murió en octubre, y le digo, mira, me muestra una fecha como del 15 al 21, sí, ahí falleció. Él dice que vivían muy pobres en esa casa, pero que nunca le faltó la comida, el lápiz, dice. Mi nieto tenía que consumir el lápiz para que yo pueda agarrar y comprarle otro, porque no había plata. Pero ¿sabes por qué estuve con él? Porque lo amo. Él cuando preguntó por qué sus padres pasó esto, el abuelo le dice, no es para que tomes revancha, sino contra tus padres. Entonces, entiendas que tu papá y tu mamá tenían lugar en la casa, dinero nos faltaba. Tu mamá era muy verde, muy fresca con esto, no madura, y no se querían hacer cargo, y yo no quería que sufras. Por eso te decidí yo cuidarte. Era un hombre que verdaderamente está muy contento con su nieto por todo lo que progresa. El consultante desea contactar con su amada esposa. Ella se muestra lo que verdaderamente es una dama, y realmente dice que eran almas gemelas. Le gustaba ir a lugares muy sofisticados, y que él, su marido, siempre le dio todo lo que ella necesitaba. Era un caballero. Ella se aferró mucho a él, porque su esposo, su esposo no fue bueno con ella, ni sus padres biológicos, tampoco los de ella. Dice que le gustaba tener un vestidor amplio. Y ella me empieza a mostrarle que había ingresado a un lugar donde tenía que usar un pañuelo, que algo le estaba comiendo por dentro, y que de ahí no salió, y que sintió mucho frío. Le agradece, el esposo me dice que después ella sufrió de leucemia, y también corrobora que la última vez que lo vio a su esposo, porque siempre estuvo ahí en ese lugar, ella es el hospital, siempre estuvo sosteniendo la mano, y que la última vez que lo vio fue cuando lo sacaron de la sala porque ya se estaban muriendo. Y le dice que le agradece que cuide a su hijo, el hijo de ella, como su propio hijo, porque no es hijo del consultante, y que por algo este hijo va con él, aunque no es su padre, sino que es su padre no biológico, pero en definitiva es su padre, ¿por qué motivo? Porque lo ama, y siempre confía más en él que en su propio padre biológico. Y dice que su hijo es un líder natural. El consultante avala esto.